San Lorenzo, el campo de la gloria Por derecha e izquierda del monasterio salen dos gruesas columnas de caballería Una comandada por San Martín, la otra por el capitán Bermúdez A todo galope, sable en mano, cargan despreciando los disparos enemigos Al llegar a la línea de fuego, el jefe patriota recibe una descarga de fusilería Y un cañonazo mata a su caballo y lo derriba La pierna derecha le queda aprisionada en la caída Un soldado español se dispone a atravesarlo con su bayoneta En el mismo instante, el granadero Baigorria lo atraviesa con su lanza Otro granadero llega en auxilio Se arroja al suelo y sable en mano, se agrega a la refriega Con serenidad y mucha fuerza desembaraza a su líder del caballo muerto que lo oprime En ese momento, cuando se desprende de los hombros del coronel Recibe dos heridas mortales Se llama Juan Bautista Cabral Cabral, un soldado heroico Cubriéndose de gloria Cuál precio a la victoria Su vida rinde Haciéndose inmortal Los españoles, desconcertados y desechos por el doble y brusco ataque Abandonan el campo En el estrecho pero memorable campo de batalla Los granaderos tienen 27 heridos y 15 muertos Cubierto aún por su propia sangre El sudor y la tierra San Martín firma Recostado en un añoso pino En el huerto del convento El parte de la victoria Que dice así Excelentísimo señor Tengo el honor de decir a vuestra excelencia Que en el día 3 de febrero Los granaderos de mi mando En su primer ensayo Han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria Los enemigos El número de 250 hombres Desembarcaron a las 5 y media de la mañana En el puerto de San Luis Seis de la � فetano El número de 1500 hombres Desembarcaron a las 5 y media de la feminina Desembarre Omb görre En el Ombaj Me